Hola gente, ¿cómo están? Bueno, sabemos que la Deep Web, si has visto otros de los videos que he hecho informes sobre ella, tiene quizás muchos beneficios, a diferencia de la Internet Común, de la cual todos sabemos. Algunos de los beneficios, por ejemplo, es que podés tener mucho más acceso a cierta información que quizás en la Internet Común no encontrás. Pero así como podés encontrar cosas muy buenas en esta red de la Deep Web, lamentablemente también podés encontrar cosas realmente oscuras y que quizás por mucho tiempo no te van a dejar dormir. Y lamentablemente algunos hechos están basados en hechos reales. Sin embargo, hoy vamos a ver un top que ya te voy anticipando, que si eres demasiado sensible, como para verlo, ya desde este momento te digo que dejes en pausa el video y que lo pienses antes de seguir. Porque te vas a encontrar con un lado muy oscuro, un lado realmente oscuro. Y vas a ver una lista de hechos ocurridos en la Deep Web, principalmente algunos de los videos más vistos y aterradores de la Deep Web. Vas a ver una breve historia de cada ellos en un top, sí, que te va a dejar pensando que a veces este mundo también tiene su lado más oscuro. Y que en resumidas cuentas se refleja en estas historias que te voy a contar a continuación. Entonces se viene el top sobre la historia de los videos más aterradores y más vistos principalmente de la Deep Web. Así que, bueno, ya vale hecha la advertencia. Entonces vamos a empezar con el puesto número 6. Ya he aclarado que estos hechos que vas a escuchar ahora, algunos son reales y otros es probable que simplemente sean leyendas urbanas. La cuestión es que sean verdades o no, son terribles. Y este puesto número 6, no, lo quieras o no, es terrible. En este video de la Deep Web se muestra a una mujer de 36 años. Donde en el video seguramente se ven cuatro hombres que están encapuchados. Increíblemente agarran a esta mujer y esta mujer va a terminar teniendo un destino realmente atroz. La agarran, la atan e increíblemente la matan a las tigazos en la espalda. Las llenan de latigazos. Le pegan latigazos una y otra vez. Y esta mujer lamentablemente grita de dolor. Hasta donde puede porque incluso tiene la cara tapada. Mientras tanto ellos, uno de ellos seguía filmando todo lo que estaba pasando. Y si piensas que esta mujer de 36 años no podía tener un destino más atroz, aparece uno de atrás y con un yunque le aprastas la cabeza. Créanme que es muy aterrador escuchar esto. Imagínate verlo. Créanme que no sé por cómo existe este tipo de gente. Y lo peor de todo es que esto ellos lo filmaron todos con toda la calidad. Como si fuese algo asombroso. Y créanme que no lo es. Es algo muy vergonzoso. Y es algo muy estúpido. Pero lamentablemente existe gente así que se dedica a hacer este tipo de cosas. Y se ubica en el puesto número 6. El título del video se llama Lensium. Así que bueno. Es un video que lamentablemente deja lo peor de la maldad del ser humano. Y eso que recién estamos empezando esta lista. Entonces, bueno. Vamos con el puesto número 5. Este es el puesto número 5. Un video que también dio de que hablar y mucho. De una historia muy larga. Pero que quizás no tengamos mucho tiempo para resumirla. Porque estamos en un top. Pero simplemente vamos a hacer un resumen de lo que trata. Que es muy simple como lo voy a explicar. Así que bueno. El caníbal de la deep web. Ese es el título que yo le daría. Pero bueno. Así no se llama igual. Pero este título lo tiene acá. Se trata nada más y nada menos de los videos de Carla Oredka. Así se llama. Carla Oredka. En donde supuestamente en este video se graba a una persona. Que en teoría la historia de este video cuenta la siguiente. Es una persona que hizo un trato con otra persona. Supuestamente esta persona firmó los papeles para ser devorada por otra persona. O sea el que supuestamente va a ser el error de Hannibal. E increíblemente lo que se firma en este video es como una persona se come los órganos de otra. Y mejor dicho. Y como esta persona va muriendo lentamente. Créanme que es algo realmente. Si ya este video lo llegas a ver mientras estás comiendo. Creo que te va a hacer volver las tripas por completo. Además yo en otro de los videos. De las cosas más encontradas en Google. Hemos hablado de un artista de Harmony. Que se dedicaba a hacer este tipo de cosas. Muchos dicen que esta misma persona fue la que se dedicaba a hacer también incluso videos. Sin embargo esta persona que se dedicó a hacer este tipo de cosas. Junto con algunos. Con dos o tres cómplices. Le dieron aproximadamente ocho años de prisión. Por haber grabado este tipo de videos. Y obviamente haber hecho semejante atrocidad. De haberse devorado nada más y nada menos que a una persona. Las cosas que dan. Para qué explicar más sobre este video. De la deep web que fue muy visto. Muy viralizado hasta que el FBI lo encontró. Y obviamente no dejó rastros de este video. Video que se ubica en el puesto número 5. El caníbal de la deep web. Muy oscuro ¿no? Acá dejan de estar de un lado quizás lo que podrían ser leyendas urbanas y demás. Y créanme que acá nos vamos a meter en hechos muy perturbadores. Y más que perturbadores, muy tristes. Y te vuelvo a reiterar. Que si esto es lo que vas a escuchar ahora. Quizás aún más vas a herir más tu sensibilidad. Así que piénsalo mil veces antes de seguir adelante. A escuchar los relatos. Es cierto que simplemente yo hablo. Pero está en cada uno seguir o no. Puesto número 4. Bueno, el puesto número 4. Es un video quizás de los más populares de la deep web. Y del que más se ha hablado. Pero sin embargo se ubica en el puesto número 4. El video este de Daisy Destrucción. O Daisy Destrucción. Su título original. Que lamentablemente en las imágenes de este video. O por lo menos para las personas que lo han visto. Que le ha tocado verlo. Trata del video en el que aparece una nena chiquita. Que no solamente es maltratada. Sino que la violan hasta más no poder. Y la golpean hasta el borde de la agonía. La gente que ha visto este tipo de video. O que ha tenido la posibilidad de ver el video de Daisy Destrucción. Dicen que le han costado horas de sueño. Que no han podido recuperar el sueño. Después de haber visto semejante atrocidad. Principalmente los gritos de la NEA. Son los que se caracterizan en este video. El sufrimiento que te da. Imagínate que a veces cuando uno escucha gritar a un bebé. Te da cosa. Entonces imagínate escuchar los gritos de una nena. Que está siendo torturada injustamente. Por este grupo de gente salvaje. Que existe. Puesto número 4. Para Daisy Destrucción. Y si querés saber más de esto. Esta semana. Está pendiente a mi canal de YouTube. Porque si no tuviste la oportunidad de ver el video de Daisy Destrucción. Del informe de Daisy Destrucción. Que yo hice hace un par de meses en Facebook. No te preocupes que en mi canal de YouTube. Pronto va a estar este informe. Así que ahí podrás ver más de Daisy Destrucción. Así que bueno. Ya de paso te invito a que. A partir del miércoles en la semana. Ya estés pendiente. Porque en mi canal de YouTube. Voy a subir el video especial. Sobre el informe de Daisy Destrucción. Mientras tanto. Se ubica en el puesto número 4. Esta triste historia de Daisy Destrucción. Vamos con el puesto número 3. ¿Qué nos espera en el puesto número 3? Uff. El puesto número 3. No cabe palabras. Para describir lo que hay que descifrar en este puesto número 3. Un video que creo que la mayoría de los que lo han visto dicen que es cortito. Dura el minuto y medio o dos. Pero que te va a dejar pensando en muchas cosas. Y tienes la oportunidad de verlo. En más. En YouTube. Si buscas el título. El feto de recién nacido. Probablemente tengas la posibilidad de verlo. Vas a poder verlo tranquilamente. Porque no sé por qué. Pero en YouTube está. Y eso que más de muchas veces han intentado bloquear este video. Pero bueno. Este video está. En más. Muchos YouTubers tienen este video. Lo han puesto. Así que bueno. Si buscas el título en YouTube. El feto de recién nacido. La de igual. Seguramente. Seguramente. Vas a poder tener acceso a verlo. Y si querés tener una noción de qué se trata. O para entender de qué se pudo haber tratado. Principalmente lo que muestran en este video de fondo. Una mano que aparentemente es de una mujer. Y quizás de fondo se escucha una voz como de una mujer. Que como el mismo título que dice el feto de recién nacido. En la mano tiene un feto recién nacido. O eso es lo que aparenta tener. O un bebé que ni siquiera llegó a desarrollarse. O para explicarlo con palabras más entendibles. Y lo increíble de todo esto. Es que lo tenía en la mano. Algo muy chiquitito. Y yo me pongo a pensar. ¿Qué da para pensar que una mujer está teniendo un feto chiquitito? Quizás si vos pensás como yo. Lo primero que se te va a venir en la cabeza. Que esta mano de una persona que tiene un feto chiquito. Es nada más y nada menos que de una enfermera. O por lo menos lo que yo di a entender. Lo que yo entendí en este video. Que es el único de los de la disquencia que he visto. Porque está en YouTube. Lo podés ver vos tranquilamente. Pero lo que me da a entender a mí. Es que este video muestra. En el fragmento que duró. Como una mujer. Le acaba de dar. De someter a otra mujer a un aborto. Una cosa. Es digamos. Hablar de un aborto. Que ya no es agradable. Ahora. Otra cosa es que haya un video. Y que esté circulando encima como si nada. Pero bueno. Este video. Fue muy polémico. Y dio mucho de qué hablar. Hay mucha gente que realmente quedó indignada. Cuando vio este video. Porque esperaban ver una cosa. Y terminaron viendo otra. Y es muy entendible. Si tenés ganas. Si. Es como todo. Está en vos que lo quieras ver o no. Está en YouTube. Insisto con esto. Está en YouTube. Si lo querés ver. Lo podés ver. Pero. Está en ti. No vas a perder nada. Si te lo perdés igual. Así que. Más simple de lo que te conté. Imposible. El puesto número 3. Entonces se lo queda. El feto recién nacido. Por eso tiene ese puesto tan alto. Simplemente. Una mujer teniendo un feto. Es todo. Y lo más atroz. Se viene en el puesto número 2. Quizás el puesto número 2. Es parecido a la historia de Daisy Destrucción. Pero. Es una historia aún más oscura todavía. Y hasta da cosa a contarla. Te digo. Pero vamos a tratar de ser lo más breve posible. Para no impresionar a nadie del otro lado. Simplemente este video de Daft Luf. Supuestamente su presentación. Muestra. Que este video fue creado. Por una asociación delistiva. Que muchos dicen que no es una asociación delistiva. Los que han visto este video. Muchos dicen que Daft Luf no es nada más y nada menos. Que una organización que trafica órganos. Y si esto te deja con la boca abierta. Imaginate lo que te voy a contar ahora. Que es lo que más cosas me va a decirte. Porque en el video lamentablemente. Como modo de presentación. O así lo muestran ellos. Hay un grupo de hombres y mujeres. Obviamente que están encapuchados. Y lo peor de todo. Es que tienen una bolsa llena de bebés. Así es. Una bolsa llena de bebés. Lo ponen en bolsas de consorcio. Lo que era o no. Esto es cierto. Y donde tristemente. No van a tener un final feliz. Porque está de más decir. Que increíblemente son asesinados. Para hacer este negocio atroz. Más descripciones. No se pueden dar sobre este hecho. Es algo muy triste. Pero existen los tráficos. Los tráficos de órganos. Es cierto que ahora ya no se nombra tanto. Por suerte. Pero hubo una época que en el año 2000. Estuvo de moda. Y aún sigue estando un poco de moda. No tanto como la trata de personas. Pero bueno. Pero principalmente esta banda del estiva. Esta banda de tráfico de órganos. Se dedica nada más. Y nada menos. Que al tráficar órganos de bebés. Porque dicen que son más sanos. Y si una persona necesita un órgano. Ellos simplemente se los venden al que lo necesita. Es algo lamentablemente muy macabro. ¿Qué se le va a hacer? No hay más palabras para explicarlo. Del puesto número 2. Increíble. Pero estos hechos gente existen. Así que bueno. Resumidas cuentas. Este es el puesto número 2. De Duff Lube. Se llama el video. Y si no hay palabras para explicar. Este hecho del video más visto. Del puesto número 2. De Duff Lube. El puesto número 1. Los que han visto este video. Dicen que este video. Duff Lube. Tanto como Daisy Destrucción. Es una parodia de este puesto. Que te voy a presentar ahora. Del puesto número 1. Que increíblemente sucedió. En épocas navideñas. Donde un usuario anónimo. En una red de 4chan. Llamado. Dan Plager 666. Subió un video titulado. Red Float. Red Float. Merry Christmas. En donde supuestamente. En donde supuestamente. Aparece un Santa Claus. De un aspecto. Muy extraño. Donde en el video. Se puede ver. Que hay una camioneta blanca. Y esta camioneta blanca. A su vez. Agarra un grupo de chicos. Que en ese momento. Estaban en la plaza. A la fuerza. Toman a un grupo de chicos. Que están en la plaza. Luego aparecen. Luego en el video. El video continúa. Y este mismo grupo de chicos. Aparecen en un video. Y de fondo. Se ven. Una gente disfrazada. De duendes. Pero que tienen. Unos disfraces. Más extraños. De lo normal. No son duendes amistosos. Para aclarar esto. Por si te lo estás preguntando. No habían buenas intenciones. Y desde el final del video. Que es lo que más. Te va a perturbar. Y te va a decir. Cómo pueden existir personas así. Eso es lo peor de todo. Llegaba. En el video. Muestran el momento de la cena. En el que están. Este grupo de chicos. Y lamentablemente. Acá es donde se viene lo triste. Se viene el momento. De la cena navideña. En la que los chicos. Si es que llegaron adultos. Quizás este momento. Nunca más. Se lo van a poder arrancar. De su vida. En el que la verdad. Cuando le dieron. La cena era un paquete. Y los chicos. Cuando abrieron un paquete. En el video. Se escucharon gritos. Muy abrumadores. Y de fondo de la mesa. Lo que había. Era nada más. Y nada menos. Que cabezas. De personas muertas. Así es. Y de fondo. Se escucha la voz. De Santa Claus. Diciendo. Este es el regalo. Que tienen para la Navidad. Hoy van a comer. A sus padres muertos. Lamentablemente. Este hecho. Muy atroz. Sucedió. Y es cierto que. Lo estoy explicando. Con pocas palabras. Pero es un hecho. Que lamentablemente. Ha sucedido. Imagínate que hoy. Este top. Es tan especial. Que uno no lo puede transmitir. Con alegría. Tiene que transmitirlo. Como sea. Es triste. Y vos decís. Entonces. Para qué estamos contando esto. Creo gente. Que hay cosas. Que por más terribles que sean. Hay que tener que saberse. Porque callándolas. No logramos nada. Y es cierto. Que estas historias. Pueden haber sido verdades. Como te lo aclararé. Si ni bien empezó el video. Como también. Sean completas mentiras. Vos jugarás por eso. Vos dirás. Si esto es verdad. O no. Yo simplemente cumplí con mi misión. De presentarte los videos. Más vistos. Y oscuros. De la Deep Web. Que lamentablemente. Hoy no nos dejan un buen sabor a boca. Más. Y más. Pensando que el mundo. En resumidas cuentas. Puede llegar a ser esto. En la vida real. Y quizás es peor. De lo que quieras. De lo que muestran estos videos. Estos videos. De la Deep Web. Son fragmentos de cómo es. La máxima maldad del ser humano. Eso es todo. Gente. Así que bueno. Ya sabés. Le podés dar me gusta. A mi canal. A mi página de Facebook. De Video Jesús Mati. Y bueno. Ya sabés cómo seguirme. Así. Hoy vamos a terminar así. Gente. No quiero hacer mucho más. Les mando un abrazo grande. Gente. Y nos estamos viendo. Esperemos que hoy. Podamos pensar. Que tenemos que hacer cosas buenas. Y no cosas malas. Un abrazo grande. Gente. Nos vemos.